Es el primer congreso que realiza Santiago del Estero acá en nuestra provincia y para nosotros es importantísimo que FIAMA realice esto acá de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines y que involucra a las 27 cámaras que tiene en nuestro país y que nuestra Cámara santiagueña es la encargada de organizar este importante evento aquí en Santiago del Estero. Así que para nosotros es un orgullo de darle el valor agregado a una importante masa y Santiago del Estero es una de las provincias que más materia boscosa tiene a nivel de país pero esto de la Cámara le da una importancia mucho mayor porque estamos en un proceso de darle el valor agregado con un sustento económico ambiental en el uso eficiente de la madera. Aquí la Cámara de Santiago está organizando el Congreso Nacional de FIAMA. El evento se va a hacer en el Jardín Botánico y en el Sanjón, en el predio de la Facultad de Forestales. El Congreso lo estamos organizando en compañía del gobierno de la Facultad de Forestales y la Universidad. Para nosotros este Congreso es muy importante porque vamos a tener una visión actual de la situación de Industria de la Madera de Santiago del Estero y también a nivel nacional. Para eso vamos a tener unos disertantes que nos van a contar la visión actual del sector Industria de la Madera. Nosotros desde la Universidad Nacional, por supuesto, nos complace muchísimo poder acompañar a este Congreso dado que la Facultad de Ciencias Forestales está también involucrada en estos temas y serán realizados en dos de nuestras sedes, una en el Jardín Botánico y otra en el CETEMAC, que está en la zona del Sanjón. Así que nosotros los esperamos 19 y 20 de mayo para poder compartir este Congreso con todos los santiagueños. Gracias por ver el video.